Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. El régimen del antiguo presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen está en bancarrota moral, es incompetente desde el punto de vista económico y es profundamente corrupto. En su fondo es totalmente no democrático y repito, el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Por lo tanto consideramos que todas sus declaraciones y acciones son ilegítimas y son inválidas. En consecuencia no aceptan la ruptura de relaciones diplomáticas. Hoy Nicolás Maduro le quedan menos de 46 horas para que los Estados Unidos se retiren de territorio, pero ya le extendió el plazo hasta el domingo. Como les dije antes de la pausa, nos acompaña Vilma Petra, excelente internacionalista, para conversar de lo que está ocurriendo. ¿Cómo ve la dinámica, esta ruptura de relaciones? ¿Te doy 72 horas, pero las cuentas las estira? ¿No le hago caso? No, yo creo que hay una jugada desesperada de un gobierno caído, que obviamente está buscando todas las formas posibles de sostenerse. Este acto, en mi opinión, fue una reacción frente a algo inesperado. Yo creo que realmente el gobierno de Maduro no estaba midiendo lo que implicaría y que realmente tanto Guaidó se iba a juramentar como se iban a producir estos reconocimientos en cadena, empezando por el reconocimiento de Estados Unidos. Y creo además que más allá, fíjate que China se mantiene neutral, interesante decirlo. Por ahora. Por ahora. Pero es interesante decir, ese es un juego geopolítico lo que se está dando en este momento. Evidentemente Estados Unidos está reclamando, y yo diría que reclamando en el mejor sentido de la palabra, el hemisferio Venezuela es un problema regional, hemisférico, que toca los intereses estratégicos de muchos países de la región, incluyendo los Estados Unidos. Y a propósito de eso que tú estás mencionando, Vilma, ¿será que la gestión de Donald Trump dice, no vamos a cometer el mismo error de hace 60 años con Cuba, de que no te tocamos, y todo el daño que ha provocado la dictadura cubana en el continente? Bueno, pero acuérdate, y quiero hacerlo una contextualización, Cuba fue, el no invadir a Cuba fue un acuerdo con los soviéticos. Por eso, a eso me refiero. Y un acuerdo con los soviéticos porque hubo en todo el proceso de la crisis de los misiles, era yo quito los misiles, pero a Cuba no me la tocas, eso lo dijo Rusia. Y también, yo me retiro de Turquía. Y yo me retiro de Turquía, exactamente. Eso fue un juego en un momento muy duro de la Guerra Fría, donde realmente las dos potencias estuvieron a punto de enfrentarse nuclearmente. Pero las dos eran potencias. Exactamente. En aquel entonces. En este momento, Rusia no creo que va a arriesgar demasiado pellejo, perdóname la palabra, en términos muy coloquiales, pero Rusia puede decirlo que no va a poner recursos tan profundos, tan frontales para defender a Venezuela. No tiene ese valor estratégico. Mientras que la relación con Estados Unidos en este momento, en un tablero donde se han hecho guiños los dos presidentes, Putin y Trump, donde el tema del retiro gradual y no tan gradual de Estados Unidos del Medio Oriente en las zonas estratégicas que le concierne a Rusia. Y eso estoy hablando del caso de Siria específicamente o de lo que está ocurriendo con Irak. Este juego geopolítico puede también estar implicando, bueno, Venezuela es este lado del mundo y hay que respetar ese espacio. Y por otro lado, Venezuela, como tú bien lo apuntabas, se pronuncia, por ejemplo, un actor aliado de Irán, que es Hezbollah, para reconocer y para apoyar al régimen de Maduro. Eso ya genera ciertas luces rojas importantes, pero aparte de eso está el hecho de que ya el tema venezolano se extendió a convertirse en un verdadero problema geopolítico regional que está causando efectos desestabilizadores en países concretos. Porque inclusive, vamos a hablar del caso más reciente de Colombia con el acto de terrorismo que se produjo por parte del ELN, que Cuba se niega a entregar a los individuos del ELN, que son responsables porque son líderes de este terrorista que se inmola, pero lo cierto es que ese señor estuvo entrenando gente en Venezuela, pero también sabemos que Rodrigo Grande estuvo... Desde la época de Uribe se sabe, Uribe en su momento le mostró a Hugo Chávez los campamentos donde estaban los guerrilleros. Y aparte de eso, recientemente, en un momento muy crítico, y creo que la FARC, el partido de la FARC, en todo caso, o lo que sea que sea este grupo terrorista convertido en partido político por obra y gracia de Juan Manuel Santos. Tú sabes que ahí tengo que ser crítica, no me gusta realmente que eso haya ocurrido para Colombia. Bueno, el efecto está que el señor Rodrigo Grande estuvo en Venezuela. Tú me puedes explicar qué estuvo haciendo ahí, visitando a Márquez, que vive en Venezuela. O sea, lo que te quiero decir, cuando pasan este tipo de cosas, que vemos que hay algo que se está moviendo en ese contexto, tú dices, no, mira, aquí realmente tenemos que tener mucho cuidado porque Colombia es un aliado fundamental para Estados Unidos. Pero tú comienzas esta conversación conmigo diciéndome, el gobierno de Maduro está caído, pero en la práctica no solamente es declarativo, se requieren los hechos, y mientras él tenga el control fáctico de la Fuerza Armada y de las instituciones que le son fieles, evidentemente, no será reconocido, pero está en ejercicio del mando. ¿Cuánto puede durar eso? Se trata de un gobierno ilegítimo, usurpador, efectivamente, que está en ejercicio de una Fuerza Armada que también está en disolución. Porque hay que decirlo, José Vicente, lo que ha venido ocurriendo con la Fuerza Armada, mira, no es posible que el grado de desintegración nacional de los crecimientos de la República que vive Venezuela no haya tocado a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están corroídas por la corrupción, están corroídas por la desmoralización y están corroídas por la necesidad también. De manera que si eso lo estamos viendo, ese quiebre militar de la cual hay personas muy serias, que tú las conoces como Franceschi, que seriamente ha venido diciendo que una de las cosas que pudiera pasar es el quiebre del factor militar, o sea, esa ruptura interna, y eso creo que a Maduro le está pasando, que por otra parte, yo no dudo que esto que ha venido haciendo, porque una cosa es lo que dice Padrino, pero otra cosa es lo que ocurre en los mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas, donde también sabemos que es deserciones masivas, o han habido deserciones masivas. Yo creo que estos elementos, si los ponemos todos juntos en el tablero, sabemos que en Maduro su sostenibilidad es frágil. No quiere decir que no haya violencia, porque él puede tomar el camino de una mayor violencia y que esto no sea una transición menos violenta, o irse por el camino de la violencia. Eso sabemos que está planteado. Vamos a ir a una pausa, yo quisiera que al regreso conversáramos a propósito de lo que hemos venido hablando, de los grupos irregulares, o sea, qué tan factible es en la práctica pacificar Venezuela con la sola salida de Maduro y del chavismo, cuando tú misma lo has mencionado, el ELN, la FARC, han estado el Hezbollah, y uno no sabe qué otro grupo terrorista, que incluso pudiera diseminarse por el continente, desestabilizando todo el continente. Ya venimos. ¡Gracias!